Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Mediante decreto ejecutivo promulgado este jueves, el gobierno de Panamá ordenó la suspensión de las fiestas del Carnaval 2022 en todo el territorio nacional por la pandemia de COVID. Entre el viernes 25 de febrero y el domingo 6 de marzo se prohíbe la realización de bailes, conciertos, cantaderas, culecos y reuniones multitudinarios. Y este jueves se retomó la audiencia preliminar del caso New Business por presunto blanqueo de capitales para la compra de un medio de comunicación. La defensa del expresidente Ricardo Martinelli presentó una incapacidad. Este jueves también reinició la distribución de bolsas de comida del Plan Panamá Solidario a personas contagiadas de COVID y en zonas vulnerables del país. Las entregas se realizarán a través de la trazabilidad de los confinados. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.